¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega. Considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época, este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frandoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo. Pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestro se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables el asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quienes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.